bueno el día de hoy vamos a ver cómo se hace una arcade stickbox es una petición de un suscriptor quería ver cómo la podía hacer fácilmente entonces en el vídeo que sigue a continuación vamos a ver la herramienta que tiene que ocupar y el material la hicimos de una forma muy básica para que cualquier joven la pueda realizar para tener sus controles de su videojuego y rápidamente les explico aquí está el hueco para el botón de back el botón de start el joystick y los ocho botones que lleva el control lo que vas a necesitar de entrada es bajar una plantilla como de estas de internet para poder hacer los hoyos de los donde van los botones y donde va el joystick e independientemente de que lo puedas modificar pues aquí ya te das una idea de cómo es y en caso de que no lo puedas imprimir a escala real este pues de todas maneras aquí trae las medidas para que lo puedas dibujar sobre la tabla bueno lo que vas a necesitar es comprar una tabla de triplay yo te voy a dar las medidas de como yo la hice tú la puede ser más grande más chica como a ti te guste pero a mí esta medida me pareció una medida más o menos adecuada una tabla de triplay de 15 milímetros de espesor y tiene 40 de largo por 25 de ancho 25 centímetros y una tabla de triplay más delgadita bueno este nuestro play pero puedes comprar triplay si quieres o puedes comprar este mismo material que viene siendo de 3 milímetros de ancho igual la misma medida 40 centímetros por 25 centímetros ok y por último vas a comprar un listón un listón de madera de nueve centímetros de alto nueve centímetros de alto por tres cuartos o 1.9 centímetros de espesor así es como viene por lo general la madera por el espesor no te preocupes mucho pero el alto de nueve centímetros este va a ser más fácil que manejes un listón para que ya nada más vayas cortando este los largos que vas necesitando y ya no te estés peleando por la altura porque te quede igual así todos te van a quedar parejos en este caso yo voy a ocupar estos pedazos de triplay que tengo porque bueno ya los tenía yo ahí son unos sobrantes que tengo de material por esos que los voy a ocupar pero a ti te recomiendo que compres un listón de madera va a ser más fácil esta parte te recomiendo que no sea menor a un centímetro porque porque como va a ser la parte de arriba tiene que ser algo que esté este fuerte por los botones y por el joystick y más que nada también luego si te apasionas mucho con el juego y le pegas pues se va a empezar a doblar entonces si te recomiendo que sea este de un centímetro para arriba de grosor no menos luego vamos a poner aquí encima la plantilla en donde tú creas que va a ser más cómodo para ti usar los botones y usar el joystick de todas maneras tú los puedes reubicar yo voy a poner aquí los botones el joystick aunque lo indica aquí yo lo voy a poner más para acá porque es más este es más práctico aquí está muy pegadito a los botones y como que no no se sentiría muy cómodo lo primero que vamos a hacer es este pegar nuestra plantilla para ubicar los agujeros de los botones ahora con un clavo o un tornillo no con la misma broca vamos a ubicar el centro de cada uno de los botones de la herramienta que vas a necesitar para hacer los agujeros puedes ocupar una broca de este tipo en esta broca es de una pulgada que vienen siendo 25.4 milímetros de diámetro y lo poco que le tengas que rebajar el agujero para que entre este el soporte del botón este usa una lima de estas una lima de media caña la puedes ocupar o una lima circular para limar un poquito el hoyo que es en donde va a entrar el botón antes de empezar a limar el hoyo ya sea para dejarlo parejito o para rebajarlo un poco primero mide con tu botón con la base del botón que compraste mide que quede si no queda pues lima un poquito más hasta que vaya quedando ya que tenemos aquí la parte que es la de arriba ya la tenemos este perforada ya tenemos la parte que va a ser la parte del frente y esto va a venir así y esta va a venir acá entonces ésta tiene el mismo largo de 40 que la tabla tiene 40 entonces quedan aquí a ras queda justo acá sale entonces en las partes laterales vas a tener la precaución de hacerlo del ancho de la tabla que son 25 más el ancho de esta pieza y esta otra pieza para que no a la hora de armarla te lleve sorpresas de que quedó más chica la pieza o algo similar entonces te das cuenta esta pieza abarca lo que es el ancho de la parte de arriba más las dos tablas estas está aquí se ve ok y obviamente la del otro lado igual bueno una vez que ya la pegamos y la atornillamos no se te olvide hacerle la perforación por donde va a salir el cable de la conexión ya sea que se lo hagas aquí al frente o un costado donde tú prefieras o si lo vas a usar inalámbricamente pues hacerle el hoyo aquí al frente donde va a ir el sensor ahora lo que vamos a hacer es poner la tapa y poner la parte de abajo lo que vas a necesitar son unas piezas como estas no importa la medida pero aquí lo que se hace importante es la altura de la altura total que tú tienes aquí a esta pieza vamos a cortarle el espesor de la parte de arriba vamos a marcar aquí y lo que vamos a eliminar va a ser esto y en la parte de abajo vamos a poner esta que puedes marcar aquí también el espesor este espesor es de 3 milímetros este es de 3 milímetros yo lo voy a dejar de 9 milímetros o un centímetro porque para que quede un poquito más sumida la tapa y al momento de atornillar la no rocen los tornillos este cuando pongas tu control sobre alguna mesa o sobre cualquier superficie no la vayas a rayar bueno para pegar estas piezas lo que puedes hacer es aquí está tu marco puedes meter este ahí está adentro y pues ya eso te va a dar el espesor y les vamos a poner pegamento para irnos poniendo aquí ahí vamos a esperar a que seque bien el pegamento y una vez que ya secó te va a quedar de esta manera aquí están los soportes en cada esquina y en medio ahí se ve ya están bien pegados y ahora lo que vamos a hacer es colocarle la tapa aquí encima y se la vamos a atornillar yo te recomiendo nada más atornillarla no pegarla porque si ya en algún momento dado eres medio desesperado y ya no te gustó el modelo o el color que le hayas puesto aquí nada más la desatornillas haces otra diferente o mandas a que alguien te la pinte con este aerógrafo o algo un detalle especial entonces ya nada más cambiándole los tornillos cambiarías esta parte de arriba y sigues conservando todo tu cajón por eso te recomiendo que nada más la atornilles en lugar de pegarla y aquí en la parte de abajo vamos a ponerle la otra tapa la que es más delgada también vamos a atornillársela esta también nada más atornillásela para que en algún momento dado de que quieras arreglar pues ya nada más desatornillas esta y quitas esta tapa ya que quedó así ahora lo que vas a hacer es lijarla si no tienes una lija este lijadora eléctrica lo que puedes hacer es que con un pedazo de madera a la medida de la lija vas a ponerlo así y vas a lijar todo toda la caja cuando la lijes recuerda lijar estas esquinas bien estas esquinitas lijarlas bien para que no te lastimen al momento de usarla así ya queda un poquito redondeado queda boleado y queda mucho mejor puedes usar de este primer para ponérselo como base o también bien así como imprimante es lo mismo cualquiera de los dos y la pintura que voy a usar es esta negro brillante una vez que ya secó el primer con una lija de grano fino le vas a quitar un poco los raspotes bueno y finalmente ya así es como quedó la caja que hicimos si te gustó dale like y suscríbete muchas gracias